Se tiene que revisar de manera coordinada con la participación activa de los tres millones de gobierno. Las etapas de esta misma, con el actual sistema que estamos desarrollando, son tres y todos los conocemos. La primera etapa nos referimos a la prevención del delito, la segunda etapa a la investigación del delito y la tercera etapa a la persecución material de delincuentes. De la persona que ha cometido la ilusión. Era considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario. En el lugar de los ejes tenemos una persona detenida, el cual portaba un arma de fuego. En estos momentos... Disculpa, no puedes pasar. Disculpa, no puedes pasar. No puedes pasar, no. No puedes pasar, no puedes pasar. No puedes pasar. Hazte abajo a un metro de la línea, por favor. Oiga, hazle por allá. Es el caso que se presentó para brindar la protección de emergencia para que reciban la atención médica correspondiente. Gracias. 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 Gracias.